. Buenas, buenas, mis amores, con ustedes, Norbert. Y hoy vamos a hablar de moda, porque de moda sí que sé yo. Hoy nos salimos de la red para hablar con una persona, un hombre encantador, bonito joven millonario, que eso sí, no se le queda apuntada sin dedos. Mis amores, con ustedes, el amado y querido Juan Carlos Giraldo. ¿Cómo te ha ido, mi amor? Besos, ¿por qué? No, pues... ¡Ay, qué hermosura! ¡Toño, creo que nos separamos! No, 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 no te pongas como a la hora... Últimamente han venido todos los de la red, pero tú eres el más. ¿Cómo te ha ido? Deja a Toñito en paz, que además yo no te voy a parar bola, faltaba más. No faltaba ni más. Pero Toña te ha pegado tu arregladita de vez en cuando. Sí, sí, claro. En el que entro a piso. El problema es que le quedo gustando a Juan Carlos. ¿Cómo te gustas? ¿A la izquierda, a la derecha o al centro? Más al centro. Pelado para el antro y me echo para atrás. Él también. Eso sí. Bueno, te voy a contar... Sobre todo me echo para atrás. ¡Toño, este es de los nuestros! La gente se pregunta quién es Juan Carlos Giraldo. Es una autoridad, es un gurú en materia de la moda. ¿Qué me vas a hacer? Ya tienes una que otra canita, eso está bien. Claro. Trabajaste con Cromos, ¿no, Juanca? Trabajé siete años con Cromos. ¿Siete años en la revista Cromos? Ajá. Ah, bueno. ¿Eso de quién es? Pues, esto... Ahí, eso te iba a decir, aprovecha y analízame la moda. Tú quieres una autoridad. Pues, muy bobos, muy... Un poquito raro, pero... Ay, no, mire quién habla. Seguramente... Diciéndome a mí es raro, Juan Carlos Giraldo. No, pero ¿cómo lo ves? Entre raros, yo creo que como si son de lo mal. El... El saco negro, ¿esos pensarían que íbamos los dos para un entierro o qué? Sí. ¿El saco negro va bien? Sí, el saco negro, un saco negro siempre va bien. El pantalón... El pantalón de cuero sí está un poco... Un poco dañadito, pero... Dañados los de la rey, yo no les decía nada. Bueno... Y ya no nos repararon, ¿verdad? Eso ya no, eso ya lo perdimos, ¿verdad? Ya eso... El pantalón... El animal print... Y las medias de venas muy bonitas. Y no las quiere ver, de verdad, las venas. Imitando las varices, muy lindas. Imitando varices. ¿Dónde las compraste? Oiga, no pierdas la gachadita. ¿Ves? Se me cayó una de las pinzas. Se me cayó una de las pinzas. ¡No! Ahora que vaya a pagar, pero por ahora no. Ay, no, y a mí lo que me han contado de ti, Juan Carlos... Ah, no, pero sí, ya perdiste como la magia, la peluquería, porque eso te está cayendo mucho. No, nosotros ya perdimos la vergüenza. Tú y yo a esta altura ya lo que caiga. De mosca para arriba, escacería, también es cierto. Es verdad. Oye, me guay... Menos cucarachas. No, cucarachas. Como dice Milton, gallinas ni en la olla. Bueno, me gustan, me cuentan a mí las malas lenguas. Gente de la red. Que tú eres un gran experto en telas. Como gurú de la moda. Pues hacer reconocer una tela buena, que no es el caso del tuestido, pero... ¿Y te gusta tocar telas? Sí, también. O sea, una persona como Juan Carlos, obviamente su mundo es de las telas. Te gusta tocar telas, lavar telas, vender telas. Comprar telas. A veces también chupar telas. Todos los niños... ¿No has visto que los niños a veces son como así, como...? Creo que ya tienen reemplazo para mí en este programa. Ya no, ya no. Sí, es verdad, uno está estresado y qué hace? Chupar telas. Claro. Y por ejemplo dicen, métame estas telas en el clóset. Meter telas. Meter telas. Meter telas también, eso debe ser emocional. Yo nací y crecí entre telas, porque mi mamá era confeccionista. Y por ejemplo, digamos, aquí te dieron alguna vez, te dieron máquinas, te dieron aguas, te dieron telas. ¿Recuerdas la primera vez que te dieron dedal? Me dio por ahí a los tres días. Sí, ya mi mamá me decía que le ayudara a pulir cositas, ropa, entonces me dio el dedal y yo me lo puse, pero no fui tan bueno para el dedal porque me estorbaba mucho, prefería así en seco. Y hilvanar, ¿te gustaba hilvanar? También hilvanar. Ese es un término que es coser antes de coser. Eso, entonces uno hace así, y hilvana, y a veces lo deja así, otras veces le pasa máquina. ¿Tú mismo enhebrabas o había alguien que te enhebraba? Al fin, depende, depende. Si tenía, como siempre he usado gafas, si no tenía las gafas a... Ah, no, pero es que uno enhebraba con gafas. No, pero no estorba. No estorba. No estorba para nada. Antes mejor, porque... Uno ya es enheado. Y siempre hay que pasarlo por la lengua antes de enhebrarlo. Porque si no, no entra bien. No, no va a estar bien. El hilo es como deshilachado, entonces uno le hace así, y entra... Y ya no queda tan deshilachado. Queda delicioso, sí. ¿Te tocaron las máquinas Singer? Sí, claro. Con lo de la máquina Singer, que mejor te pasa lo de Milton Laguizamán. ¿Qué pasó? Lo invitaron por allá a una fiesta Swinger, y se metió fue a una fiesta Singer. Le pegaron una enhebrada. ¡Ay! Pobrecito, pero a él le gustaba. No, pues claro, de ahí le quedó gustando. Es que cuando uno fue a la máquina, la enhebrada del Singer no se devuelve. No se devuelve. No se devuelve. Me contaron, entre otras cosas, que eres amante de los perritos, te gustan los perros. Me gustan los perros, sí. Los de cuatro patas y... Uno y otro. ¿Qué preferirías? ¿Una perrita pastor alemán, una dálmata o una salchicha? No me gustan los perros grandes. Prefiero un pastor alemán y la salchicha en otra predicación. Un perro caliente. Vea, en San Diego, en Medellín... ¡Uy, qué rico! Hay un puesto de perro más bueno, así chiquitos. ¿De qué tamaño? Como así. ¡Uy! Pero no se come varios. Claro, o sea, puede que no es el mismo día, pero se come varios. Pero se come varios, chiquitos o grandes. Oye, me voy a ver lo que me estás haciendo. No, bueno, estábamos con el cuento de los perros de San Diego. Ah, sí, sí. Una vez Toño me... La primera vez que salimos con Toño, porque Toño... Entonces... Y fuimos con Toño que a comer perro caliente y él apenas abrió el pan y dijo ¡Ay, cámbienme en la presa del perro! Y también me contaron en la red, porque en la red nada se nos escapa. Que eres rígido con la puntualidad. Eso sí, en eso sí eres exigente. Más puntual que novia fea. Y en una relación, por ejemplo, amorosa, ¿quién de los dos llega primero? Generalmente yo. Porque así... Así te toca esperar un rato. Y no espero mucho tampoco. No, mentira, y si espero, obvio. Para finalizar, resulta que a Juan Carlos la hemos pasado más. Bueno, hace rato no la pasábamos tan bueno con Roma. Bueno, es cierto. Y con Roma. Ay, ¿tú estudiaste en la Universidad de Medellín? De Antioquia. La de Antioquia. ¿Qué estudiaste de amor? Yo estudié periodismo, comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia y después estudié periodismo de moda. Y obviamente que es tu pasión. Ajá. Y es lo que más te gusta. En España y en Italia. En España. Pero en España fuiste a estudiar moda también. Sí, señor. Y que, por ejemplo, ya te decían, hostias, por el coño de mi tía. Y me decían Jolines, que veo una enhebrada tan buena. O sea, Jolines. No. No, cuando yo fui a... Que veían enhebras y yo, claro, como ya sabía, ya venía con las bases de Medellín. Sí, claro. Ya tienen un dicho para todos. A dar por culo. Le dije, la primera vez que yo llegué a España me vieron a dar por culo. Le dije, pero espere que acabo de aterrizar. Y fue súper obediente. Yo, claro, yo obediente. Dije, ¿y dónde era? Llegué. Y Toño feliz. Y Toño grabó eso. Y te lo pone todo el tiempo. Y nunca sé. A veces me lo pone, a veces lo pongo yo también. Es cierto. Bueno, y... ¿Cómo que ha aparecido el mundo de la televisión y todo esto? Ay, ese me... Eso no se nota. No. Andando a la carrera, pero como se te ocurrió. Ya vamos. El mundo de la televisión es muy sabroso. Sabroso, es cierto. El Caracol es un canal, él verá. Pero... Es parte de esta familia muy bueno, ¿no? ¿Un poco duro? Sí, me gusta duro. El trabajo duro, porque yo soy paisa y en Medellín yo creo que hasta es un defecto de los paisos que nos enseñaron a qué es trabajar, trabajar y trabajar y a veces se le olvida a uno que no es energía. Hay que irlo a uno tanto, claro. Hay que gozársela también. Hay que gozársela, aunque yo me la gozo, pues. Sí, yo sé que se la goza casi todos los días. Yo me la gozo completita, enteritita. La vida, pues. Claro, a veces entre más duro, mejor, también es cierto. No, no tanto. Claro que a Toño donde... Ese bicho de que está, ¿cómo es? Maluco también es bueno. No, no aplica. No, eso no aplica. Sí, exacto. Pero te gusta más, vos sos de más sentimientos. Sí. Digamos que en eso, llegan y me dicen, a mí es que cómo eres en las redes sociales, a propósito. Tú usas mucho redes sociales. No, no soy tan... Bueno. Yo tengo, pero no soy tan... ¿Te consideras activo o pasivo? Más... En redes. Más pasivo, sí. En redes. ¿Cómo yo esté de los nuestros? Oye, ese color que vos usas, ¿cómo se llama? Como... Como... Esto es como un cenizo. Como un cenizo a su madre, a la doctora. Sí. Sí, muy bonito. ¿Qué consejo les das a las nuevas generaciones, a esos muchachos que hoy en día están estudiando comunicación social y que dicen, ay, yo quisiera entrar a la red, quisiera entrar a la televisión? ¿Qué consejo les das a esa gente? Pues a mí me preguntan, sabes que me preguntan mucho, es que, oiga, ¿qué hace uno para ser famoso? ¿Qué? Pues... ¿Qué? Pues... Entonces... ¿Sabes que esa reflexión está muy linda? Está muy linda, sí. Y casi a nadie se le había ocurrido. No, nada. Pero es para que los jóvenes también tengan esto que se llama la televisión horaria. Y siempre vayan diciendo... Porque en las universidades, lo que él acaba de decir no lo enseñan. Me contan además que... amor, o sea, Juan Carlos Giraldo, esa madre de las canciones de Lenita Vargas, ¿cierto? Era muy amigo de Elena, sí. ¿Fuiste amigo de Elena? Sí. Y se contaban cosas y todo. Sí. Qué gran mujer de Lenita Vargas, Dios la tenga, en su santa gloria. En su santa gloria, fantástica. Fantástica. Yo nunca la arreglé... A Giraldo Silva le he pegado unas arregladas en el cinta piso al día en el jacuzzi. Sí, ese jacuzzi hablará. Pero, por ejemplo, yo te voy a hacer un taz con las canciones de Lenita Vargas. Ajá, dale. ¿A quién tú consideras mi propiedad privada? Ay, en este momento a nadie me hubiera gustado. ¿No a nadie? Es que la... No, mentira, si va a decir una barbaridad, pero no... ¡Galdila! No, no, que a veces uno... Que eso que se acabó el esclavito, eso es mentira. Mentira. Ahora dura ocho horas. Tú, por ejemplo, ¿alguna vez te han metido un gol comprando telas? Por ejemplo, tú dices, ven, dame un metro de paño. ¿Crees que te han metido menos del metro? Sí, una vez. No, no me digas. Una vez, cuando llegué a la casa dije, pucha, me tumbaron. Me tumbaron, pero mal. No me metieron en el metro. No le metieron en el metro. Bueno, siguiendo con las canciones de Lenita Vargas. Si yo me mando a hacer el examen de la próstata, ¿tú regarías el chisme o que nadie sepa a mí sufrir? No, y el doctor sí me dijo a mí, este examen hay que hacérselo cada año. Yo estoy yendo todas las semanas por un caso, por prevenir. Sí, es mejor. Por prevenir. Y el tuyo es uno que es el doctor Manotas. Sí, señor. Papi, son 43.200 y te tengo que clavar. El IVA. El IVA. Ah, bueno. Caso, tarjeta. Tarjeta. Pasa la tarjeta por la ranura. Ya. Crédit nalga. Ah, no, ya. No era esa. Crédit nalga. Crédit nalga. No, esa es de contacto. Y ponle el vin y lixca. Más, espérate que no es. Ponle el vin, vin, eso sí. Te toca con gafas. Claro, me toca con gafas y... Hace rato no tenías un aparato así de grande en la mano. No, me lo prestas. No lo llevas. Porque ahí, mira, a ver. Porque está libre. Hay que cambiar las filas, soy yo. Sí. Juan Carlos Giraldo. Muchas gracias por venir hasta aquí, al pelo con Norbert. Muchas gracias. Un aplauso para Juan Carlos Giraldo, que siga estos éxitos. Y esta villa me la puedo quedar. Esa te la puedes quedar, esa te la puedes poner y quitar tela. Quitar tela, ponertela, bañartela.